Sé que las cosas no sepan al tiempo Y que deslizas no parezca y deslizas Sé que tu mirador se me deslizó Y en tu corazón no hay razón Sé que tu mirador se me deslizó En tu corazón no hay razón Sé que tu mirador semejó Un nascido, incontro en el pecho de mi soledad Pensando así que en el suavador Te amé, te amé 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!